Sí, el fin de semana ha sido espectacular, el problema es el lunes, que no ganamos nosotros. Pero la verdad en todo lo deportivo ha sido muy bueno, la gira sudamericana también ha sido súper buena para nosotros, que insisto, seguimos conociéndonos, seguimos ahí en este proceso, tenemos muchas cosas que mejorar y bueno, salir con buenas sensaciones y con cosas apuntadas para trabajar es muy positivo en este momento en el que estamos. Así que con ganas de descansar un par de días y luego ponernos otra vez para trabajar. Probablemente ya sabías lo que te iba a dar chingoto en la pista después de tres semanas con él todo el día. Bueno, no tanto, lo hablamos luego eso. ¿Qué te ha parecido como persona? ¿Cómo habéis conectado tres semanas juntos, todo el día juntos, tan lejos? ¿Cómo os habéis encontrado? Bueno, la verdad que es súper fácil, yo creo que se está viendo en la pista como nos estamos llevando. También nos conocíamos de antes, nos llevábamos muy bien. Ya hemos hablado siempre de los jugadores durante el torneo, cómo hacemos nuestras partidas de MUL, siempre compartíamos muchas cosas y bueno, ahora conocerle personalmente un poquito más y estar con la familia allí en Argentina sobre todo, pero también nos acompañó su padre a Chile, pues bueno, yo creo que eso nos va uniendo más y nos va motivando y dando esos mimbres que se necesitan para los momentos complicados de tensión, pues que estemos ahí bien unidos y la verdad que Fede es un 10 en todos los sentidos, es súper fácil. Bueno, lo quiero todo, honestamente no creo que me pongan en el tercer turno de la final, pero es que el Mundial tira, pero al final el año también es un premio, se termina como número uno, es un premio que me encantaría volver a tener y creo que me quedo con el número uno. Bueno, teniendo en cuenta que eres uno de los jugadores que más puntos acaba desde cuantos de final en adelante, ¿estás notando esa carga física después de toda la gira y realmente si estás teniendo que absorber todos esos puntos o lo vas gestionando bien poco a poco? Bueno, creo que físicamente me he sentido bien, creo que el último torneo donde peor he estado así en los inicios, pero luego hemos conseguido encontrar un buen nivel, creo que justamente el último torneo era un poquito más difícil, las condiciones en las que estábamos eran un poquito más rápido y quizás, y también, bueno, al final era un cambio constante porque también hemos jugado casi a la una de la mañana de allí, entonces iban cambiando las condiciones del torneo y era adaptarnos, pero bueno, al final supimos sacarlo y llegar hasta la final, que eso al final siempre es un premio, luego a la hora de finalizar yo creo que es la manera en la que me gusta jugar, igualmente creo que cuando la pista es lenta también me vuelvo un poquito más completo, más trabajador, pero si veo la oportunidad, obviamente me tiro de cabeza para hacer el punto y físicamente, por suerte, me siento bien de momento. No me quiero mojar porque de aquí al Mundial creo que las dos selecciones pueden llegar con muchos cambios, entonces vamos a ver qué tal llegan todos y el problema lo van a tener los seleccionadores de ambas equipos. Bueno, es reencontrarte con Juan, podrías jugar con Arturo, que habrá un país o algo, un posible pareja, entonces pues ya merecerá. Los anteriores mundiales he jugado con Arturo, uno se nos dio muy bien y el otro mal, creo que hoy somos mejores jugadores ambos y con Juan yo encantado, sé que somos muy muy competitivos y si me tienen que poner con otro jugador derecha o incluso pasarme yo a la derecha para hacerlo más completo el equipo y yo estoy dispuesto. ¿Cómo va esto? Todo el día practicando, no. Es pasante, es pasante. Bueno, es una parte de suerte evidentemente y de buscarme, no darla por perdida. Creo que el difícil es una mezcla también de reflejos, que es una parte que tengo y bueno, es una mezcla que la busque al final pues ya más o menos intento, intento controlar el golpe, pero es difícil también en unas décimas de de segundo golpearla. ¿Te sorprendes a ti mismo cuando lo hacen? Bueno, me sorprende que suelen terminar en punto, que bastante, yo la quiero poner en juego y que siga, pero muchas veces no se lo esperan los rivales y lo gano, pero bueno, ahí es un percurso más. No, los números creo que son siempre muy justos y a día de hoy los números no y rivales a batir son Arturo y Agus. Creo que tengo un gran nivel, que puedo serles muy competitivos y que los números contra ellos de momento están en empate. No me molesta, pero creo que hay momentos donde el jugador, el entrenador tiene que medir cómo se expresa porque al final estamos muy expuestos. Y en el momento de competición creo que a veces necesitamos sentirnos libres, incluso para expresar nuestro cabreo, para que el entrenador nos apriete las tuercas de verdad y nos haga reaccionar. Y eso a veces en el ámbito de la competición se entiende y de puertas a fuera es más difícil, ¿no? Y creo que es un adiciente para el espectáculo y que es muy bueno que se viva, pero quizás que el jugador también pueda saber ciertos momentos cuando está. Porque yo por ejemplo no vivo pendiente de las cámaras, ya te digo, no me molesta tanto, pero creo que podría estar un poquito más reglado y elegir ciertos momentos donde tengan libre acceso las cámaras. Y que mientras tanto durante el venir del partido quizás haya otros momentos de esa privacidad o de que el entrenador pueda hablar de una táctica sin tener que estar diciendo, hablando en clave para que no se sepa la táctica de cara a siguientes partidos. Creo que es muy claro que en los últimos torneos, en mi caso personal, no he empezado bien ciertos partidos. Hemos empezado breca abajo, en las semifinales lo empezamos pero le conseguimos dar la vuelta. En la final empezamos bastante mal, en la final anterior ya ni te cuento, aunque el resultado no fue tan abultado. Y es verdad que nosotros tenemos una gran capacidad de reponernos, de creer en nosotros y de remontar y hemos estado muy cerca de remontar esta última final de Chile. Lo hicimos en Argentina y prácticamente en Paraguay lo teníamos muy encaminado y le dieron vuelta al final del partido. Pero creo que es clave empezar mejor los partidos para empezar dominando y seguir con esas buenas sensaciones que tenemos. Yo creo que ir por arriba en el marcador siempre es positivo de cara al rival y no tener que estar remando y remando todo el partido. La verdad, siempre tenía la certeza de que esta situación actual era la que se iba a vivir. Ese hecho fue hecho un hecho aislado que ya se saben los problemas que hubo, que fue un error arbitral, que fue lo que fue. Pero al margen de lo que pasó, sabemos que no he sido nunca un juego conflictivo y que el público chileno incluso siempre me ha tenido muchísimo cariño y me lo ha demostrado. Y allá donde voy siempre me ha demostrado mucho cariño. Entonces creo que eso es lo que vivimos porque es lo que creo que reflejo de cara al público. Eso fue un hecho aislado que no ha sido mucho más trascendente.